Y el Oscar va a Guillermo del Toro. El Oscar empezó a filmar en México desde adolescente cuando estaba en el Instituto de Ciencias, en la ciudad de Guadalajara. Pasó 10 años en diseño de maquillaje y formó su propia compañía Necropia, antes de poder ser el productor ejecutivo de su primer filme a los 21 años. Fue cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó la compañía de producción Tequila Gun. Guillermo del Toro es un cineasta que ha dirigido una amplia variedad de películas, desde adaptaciones de cómics como Hellboy y Play 2, hasta películas de terror y fantasía histórica, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Guillermo del Toro es también amigo de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, otros dos directores mexicanos renombrados. Los tres influyen a veces en las decisiones de los demás en cuestiones de dirección. Los tres fueron nominados a los premios Oscar de 2006. Su película, como director de 2017 La Forma del Agua, fue proyectada en la sección de competición principal de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Estrenándose así el 31 de agosto de 2017 y siendo galardonada con El León de Oro a la mejor película. Estuvo involucrado en la película Titanes del Pacífico La Insurrección, producida por Universal Picture, estrenada el 23 de marzo de 2018. La cual tuvo una recaudación de 290 millones de dólares. Guillermo ha quedado acreditado solo como guionista en cada uno de los filmes del Hobbit, lo que acabó siendo una trilogía. Además ha creado para la televisión y la plataforma de streaming Netflix el programa Troll Hunters, cuentos de Arcadia, con tres temporadas. Se tiene contemplado que para este 2021, Del Toro pueda dirigir la cinta Pinocho. Es una película musical perteneciente al género de fantasía oscura animada en stop motion, que será producido y distribuido por Netflix. Para un lanzamiento proyectado para inicios del siguiente año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!